Si el IBEX 35 acaba la semana en los mismos niveles a los que cotiza ahora terminará completamente plano y es que en estos momentos se sitúa en 10.444 puntos, el mismo nivel al que cerró el viernes pasado. Se confirma que ha sido una semana de transición con pocas referencias y muy impactada por ese festivo del martes en Estados Unidos. Prácticamente lo único destacable ha sido ese arranque de la ampliación de capital de Banco Santander a estas horas. Los derechos del banco que empezaron a cotizar ayer caen un 8% mientras que las acciones de la entidad se dejan un 1,8%. La referencia más importante de este viernes y probablemente de la semana llegará esta tarde a las dos y media desde Estados Unidos. Nos referimos al informe de empleo del mes de junio. Ayer los datos de empleo de la consultora ADP salieron ligeramente por debajo de lo esperado. Este dato se seguirá con mucha atención para ver si la FED se mantiene firme en ese objetivo que tiene de subir los tipos de interés una vez más en lo que queda de 2017. A estas horas los futuros americanos cotizan prácticamente planos con signo mixto. También hay que destacar a estas horas las fuertes caídas del petróleo que son ya del 3%. Esta mañana se dejaba un 1,5% pero es que a estas horas ya cae un 3% después de los últimos datos conocidos desde Estados Unidos que vienen a sumarse a los datos que se han conocido esta semana del aumento en las exportaciones de la OPEP. Por lo demás el mercado está muy pendiente de esa cumbre del G20 en Hamburgo que supone la primera reunión entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin después de que Trump haya reconocido la intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos y de haber declarado que la actuación de Rusia ha sido desestabilizadora. Tenemos que hablar también de las declaraciones del miembro del Consejo del Banco Central Europeo Benoît Couré que ha dicho que la recuperación ha llegado ya a la zona euro pero al mismo tiempo ha señalado que el Banco Central Europeo tiene que ser prudente y no bajar la guardia. Un último apunte para lo que está haciendo día el peor valor del IBEX 35 afectado por las ventas que ha publicado Carrefour correspondientes al segundo trimestre y al primer semestre que no han gustado al mercado y que están haciendo que la francesa caiga un 5%.